Y si hablamos de novena conferencia latinoamericana y caribeña, estamos hablando de Crismar Lujano, desde Ciudad de México. Crismar, bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás tú? Hola Gustavo, qué gusto saludarte y qué honor además salir después de haber escuchado Aventura de Susa Santos con esas reflexiones siempre tan necesarias. Y sí, de la conferencia pues yo quiero, y no sé si te parece Gustavo, que continuemos hablando sobre los talleres de formación porque nos han llegado preguntas, dudas sobre la oferta que hay que es bastante amplia, son 25 talleres en total en el marco de esta novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales. Y ahí le quisiera pedir ayuda a nuestro técnico de guío para ver si nos muestra la página que, bueno, obviamente donde van a encontrar toda la información relacionada a esta novena conferencia, conferenciaclaxo.org y donde además de los talleres, la información de los talleres de formación van a tener pues un amplio repertorio de todo lo que se está ofreciendo en esta edición. Ahora, si nos ponemos a hablar básicamente de estos talleres, pues como les decimos son 25 talleres en total y están todos enmarcados en los ejes temáticos que van a formar parte pues de Claxo 2022. Si tienen dudas porque no saben cuál decidir, cuál escoger, pues como es muchísimo contenido, lo que nosotros les recomendamos es que se vayan justamente ahí a la parte de información y cuando se despliega pues toda esa página van a poder saber a cargo de quién está la coordinación de cada taller. También es importante resaltar que cada uno de estos estará siendo paralelos, ¿no? Se van a dictar de forma paralela el día 6 de junio entre las 9 de la mañana y las 2 y media de la tarde. Así que, como decíamos anteriormente, lo difícil realmente va a ser decidir pues cuáles de estos talleres vamos a querer realizar y vamos porque me incluyo también allí. Así que, bueno, todos tienen una, sí. Ahí interesante lo que decís porque esa primera respuesta a una pregunta muy habitual, me puedo escribir en dos talleres a la vez y, bueno, difícilmente porque van a ser en paralelo, van a ser en los mismos horarios, en diferentes lugares del UNAM pero en el mismo horario. Exactamente. Así que, bueno, hay que decidir muy bien cuál es la opción ideal, ¿no? En esta novena conferencia. Allí también en esta página van a encontrar toda la información, es decir, la presentación del taller, los objetivos, también las modalidades de pago y, al final, algunas de las preguntas frecuentes con información también sobre esos detallitos, ¿no? Que a veces, pues, se nos vienen a la mente cuando queremos decidir por alguna de estas opciones. Así que, bueno, Gustavo, yo creo que la fecha la hemos extendido, ¿no? Por otro mes, hasta el 30 de abril creo que ahí van a haber posibilidades de inscripciones que, como decíamos anteriormente, pues, es muy fácil simplemente, además de decidir qué es la parte difícil, pues, ya solamente tendrían que llenar la planilla y, de hecho, acá en preguntas frecuentes y no sé si seguido lo vamos a poder ver por allí, dice básicamente, ¿qué debo hacer para inscribirme en un taller? Pues, simplemente, inscribirse en ese formulario en línea y recordar que está dirigido a todos y todas, ¿no? Esto va para estudiantes de grado, pero también de posgrado, docentes de todos los niveles, activistas, militantes de organizaciones sindicales, movimientos sociales, también de partidos políticos, funcionarios y funcionarias públicas, trabajadores y trabajadoras, miembros, gestores de organizaciones no gubernamentales y, bueno, en general cualquier profesional que esté interesado en esta temática. Así que es bastante inclusivo y, pues, lo último para decir. Sí, Crismar, antes de que sigas con eso, me parece interesante porque ¿a quiénes va dirigido? Porque muchas veces algunos talleres de formación en otros lugares y con otras características están más limitados en la posibilidad de acceso. Acá lo que vemos, y vos nombrabas, como una cantidad de sectores que pueden estar incluidos en la participación de estos talleres y que, aparte, Crismar, es la posibilidad que mucha gente que por ahí ya hizo algún que otro taller virtual de claxo, en la lógica de la virtualidad, en estos años tan complejos, pero que la virtualidad colaboró mucho, que posiblemente puedan encontrarse, cruzarse, verse con profesores y profesoras, docentes, con los cuales por ahí tuvieron trato virtual, pero que ahora van a estar en la presencialidad en Ciudad de México, en Lunam. Así es, Gustavo. Creo que va a ser una experiencia única y una oportunidad muy especial para todos los que formamos parte de claxo, de este gran encuentro y tan necesario que hemos querido, ¿no? Por los últimos, como dices, dos años. Bueno, en general, sobre la página de conferenciaclaxo.org, también invitarlos, invitarles a que, pues, revisen todo el contenido que allí está, porque, por ejemplo, si quieren estar al día sobre las cosas que vamos a ir mencionando, sobre las inscripciones para, por ejemplo, la inscripción general de participantes, eso todo lo van a poder encontrar, la información, no perderse de nada a partir del cronograma, también donde dice más o menos, pues, bueno, más o menos, detalladamente, las fechas en las que van a ocurrir, pero además de eso, también, pues, mencionamos cuáles son y los perfiles de nuestros conferencistas o invitados especiales, y, bueno, una presentación general sobre lo que significa claxo 2022. Así que, en conferencia claxo.org van a poder encontrar toda la información referente a esto, y, obviamente, por nuestras plataformas de difusión de Claxo TV, también en las redes sociales. Genial, Crismar, me parece que súper detallado ahí con la indicación de estos talleres, que, como bien tú decías, digo, memorias y resistencias, repensar la organización social y política del cuidado, qué son los feminismos negros, debates epistémicos, prácticas de encimarronaje y desafíos políticos en pospandemia, activismos descoloniales, praxis feminista y resistencias desde el sur antiimperial, violencia de género en mirada interseccional, y así podemos seguir, digo, vamos a ir nombrándolos, pero decididamente es una cantidad muy grande la cantidad de talleres con las que se puede encontrar la gente y que van a tener la posibilidad en Ciudad de México de poder hacerlos, poder participar, estar activos en esta parte educativa de Claxo en Ciudad de México. Crismar, la invitación, entonces, conferencia claxo.org, ahí todo. Ahí está absolutamente todo, y de hecho, a propósito de que mencionabas algunos, e incluso algunos talleres que también son como de ámbito más práctico, por ejemplo, cómo armar un proyecto editorial, pero también experiencia documental y construcción del relato fotográfico. Así que, bueno, todo esto a partir porque también va a haber una feria de libro internacional en el marco de la novena conferencia de Claxo. Así que, bueno, las actividades para repartir en esta edición de Claxo 2022. Gustavo. Y lo más complicado dentro de la conferencia, ¿qué va a ser? Elegir qué hacer, en qué momento, digo. Con la particularidad que los talleres, al comenzar el día lunes, un día antes de la inauguración de la conferencia, bueno, deja un marco para que la gente que vaya a México y que posiblemente después o va a presentar una ponencia en una mesa o va a participar de algún foro, bueno, podría el lunes, que seguramente va a estar un poco más liberado, liberada de actividades, poder participar de alguno de los talleres. Crismar, muchísimas gracias por este encuentro. A tomar un vaso de agua, que siempre cuando uno se atora en el aire, tomando un vaso de agua en general, resuelve. Que tengas muy buena semana y en una semana nos volvemos a encontrar. Así es, Gustavo. Muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles que hoy. Ahí estábamos hablando con Crismar Lujano, que estaba aquí con nosotros comentándonos algunos detalles de la novena conferencia latinoamericana y caribeña y esta cantidad de talleres presenciales de los cuales pueden participar. Digo, simplemente ingresar ahí, se inscriben y de esa manera van a poder participar. Bueno, ¿qué programa hemos tenido en el día de hoy? Muchísimas gracias a todas y todos los que estuvieron del otro lado, que estuvieron participando, que siempre se suman, que se suman también dando la posibilidad de difundir los materiales de Claxo. Ustedes saben, ahí en Claxo.tv van a encontrar todo. Materiales en video, materiales en podcast, de radio, Claxo Radio, que también con un gran crecimiento y muchos de estos materiales también los encuentran en Claxo Radio. Y algunas de las joyitas para poder ver en este ranking de videos más vistos. Si quieren ver, por ejemplo, qué pasó en el 2018, ahí en los videos más vistos de YouTube lo pueden ver, completo los días de transmisión del evento del 2018. Si quieren ver la entrevista con Francia Márquez, tuvimos novedades en las últimas horas de Francia Márquez desde Colombia. Bueno, ya más de 80.000 visualizaciones pueden ver la entrevista de Francia Márquez ahí en el YouTube de Claxo y en Claxo.tv. Y ustedes saben, este programa no se hace solo, sino con la participación de todos los centros miembros de la gran red de Claxo y de la Secretaría Ejecutiva de Claxo y específicamente del área de comunicación. Guido Fontán, Eric Domer, Noelia Crossy, Ángel Dávila, Sebastián Higa, Sofía Lorenzón, Marcelo Yardino, Jimena Sassas, Cristian Icturricha, Alejandro González y Paolo Oliveira, responsable del InfoClaxo en portugués. Mi nombre es Gustavo Alema y nos volvemos a encontrar en una semana cuando abramos el espacio del InfoClaxo para seguir pensando nuestra América. Chau, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias.